Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Bueno chicos, hemos vuelto a Kingdom Come y me ven suspirar porque estoy enamoradísimo de este juego. No me arrepiento y lo vuelvo a decir por ningún motivo. He pasado rabia, harta rabia, porque el juego en sí es difícil. Es muy muy difícil. Y es así, no hay otra, ok, es muy difícil. Y van a pasar harta rabia. Harta rabia, harta rabia, o sea, dentro del juego. Porque no van a lograr, o sea, no eres inmortal, no es fácil, no eres Highlander, no es un juego que tú llegas y tienes cosas. No es un juego con habilidades, es un juego que depende de ti, o sea, si tú no usas una cosa, no vas a aprender a usarlo. No sabes leer, tienes que aprender a leer, tienes que saber convivir con gente que está dentro de este mundo. Y puedes hacer lo que te plazca, pero eso va a afectar claramente tu reputación. No hay problema con si se te plaza robar, roba. Si se te plaza pegarle a alguien, le pegas y se acabó. Ahora, cada acción tiene una consecuencia. Entonces, el juego es un juego que realmente te hace pensar muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y en el campamento estamos acá. Ya. Espera a campo. ¿Quién será campo? Lo bueno es que no perdí la misión. Yo pensé que la había perdido. En algún momento pensé, dije, perdí la misión. Yo no traje nada. Acá tengo flechas de cazador 29. O sea, tendría que sacar el arco. Ahora, no sé cuánto afecte, la verdad, el llevar tanto peso. No sé si eso me afecte tanto, la verdad. ¿Me afecta o no? No. Creo que no me afecta tanto. Ahora, se puede usar como arma secundaria. Primaria, secundaria. Y ahora, ¿qué mierda? Esperar a Capón, me dice. Tal vez dormir un poco. Supongo. Es como lo único que se me ocurre. Ah, no sé. Unas tres horas. Algo. Algo tengo que esperar. No. Algo. Lleva el capón y el vino. ¿Y ahora qué? ¿Hablar? ¿Qué bacon? ¿Qué quiere que haga? Veamos. Lleva el capón y el vino, la panceta. ¿Vino? Tengo vino. ¿Qué falta hermano? Tengo aquí, señor. Z. Lleva el capón y el vino. Tengo la panceta. ¿Qué chucha es panceta? No tengo, no tengo. Bueno, es opcional loco. Es totalmente opcional la panceta. Lipota. Lipota. A ver, ¿el vino lo tengo? Tengo aquí, señor. ¿Y el bacon? ¿Dónde está el bacon? Ya, y si no tengo el bacon, ¿qué hago? ¿Quieres que me devuelve al pueblo a buscar tu puta mierda? ¿No? ¿Va? 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 ¿Veis quiénes creo que es el tocino? Pero no me deja elegir nada No puedo hablar ¿Qué es la panceta? ¡El tocino! ¡Yo tengo tocino! No entiendo Supongo que será eso, ¿no? Tengo aquí, señor ¡At long last! ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. No entiendo. No entiendo. A ver. No sé. Creo. No sé dónde está. No creo que esté en este puto caballo. Coger panceta. Puto caballo de mierda. Coger vino. Ya tienes vino y panceta. ¿Pueden creer lo real que es esta mierda? Ahora, no te dicen nada. Solo te dice tráemelo. Aquí son panceta. Vino. Te voy a dar nueve de vino. ¿Puedo? 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 No. 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 No lo sé, señor. No tengo tiempo para contarles. Los dos de mis padres fueron muertos en los escalones, en frente de mis ojos. Los comens mataron mis amigos y amigos y fue un maravilloso que me quedó. No sé qué más puedo decir. Perdón por eso. Pero me di cuenta, ¿qué he escuchado en la tavern? ¿Qué, que los cigarsmanes flewen a un dragón? Que los comens tienen horns y los hooves. Lo siento, señor, pero para mí, Scalets no es una historia de aventura que comparta con un tanque de agua. Bien, lo entiendo. Bueno, nada más. De todas formas, es demasiado tarde de ir a cualquier otro día, pero mañana vamos a empezar a la primera luz, ¿sabes? Sí, señor. Ok. Esperar hasta la mañana, entonces supongo que podré dormir. El problema es que ya no, no tengo demasiada, o sea, ya dormido. No tengo ni mucho y no tengo nada que hacer. ¿Se guarda la partida? ¿Qué hago? Bueno, voy a parar esto porque la verdad es que tiene que amanecer y falta mucho. Entonces vamos a casar después de 10 horas esperando. No, no. 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 Y si no tienes nada que disparar, hay una caja en el campo con equipamiento de pescadores viejos de pescadores. Puedes ayudarte a ti mismo. Después de todo, no hay sport en trancar a algún vete que no tiene una oportunidad en la caja. Ahora el cinto. ¡Ha! Probablemente estarás rirando en el otro lado de tu cara gruby. Y ahora, turnar tu cara por un tiempo. Bueno, sé si has probado y probado en estos lugares, y no quiero que te pierdas. Supongo que las flechas se ponen solas. Ah, no. Tenía que poner a Nayo. Bueno, tuvimos un placer chat esa vez, ¿no, Henry? ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Loud! Ya, pues, déjate de pelear. Siempre pelea por todo lo que. Se lo juro, esperé muchísimo rato, buen. Muchísimo rato, buen. Muchísimo rato, muchísimo rato. Demasiado, buen. Un asco. Claτι4. Bien los derechos. Bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. En este juego hay algo que es bien curioso. Que es que llueve muchísimo. Ahora, la lluvia se ve increíble. Los gráficos se ven increíbles. Pero si llueve harto. Y no todos los sectores hacen que el juego se quede pegado. Son algunas partes las que realmente se queda pegado el juego. Yo no puedo correr. Estoy con sobrepeso así que algo. ¿Qué pasa? Yo no puedo correr. Henry, no seas quieto. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito matar ese Estas flechas son más fáciles de manejar Ahora, aunque igual no le ha chuntado Pero Se nota Las otras son Súper difíciles Miren la distancia en la que está Y no le pego Bueno, da lo mismo Me voy a acercar al Al imbécil este Me voy a acercar todas las flechas Me voy a acercar a la vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tiempo va a pasar... No entiendo qué estamos haciendo acá... Estamos cazando conejos, pero... ¡Qué verga! ¿Cuál es el objetivo? Me quedan 20 flechas... ¡Imbécil! Ah, ok... Tiene mis flechas... Vamos a sacar la carne... Si, la verdad es que va aquí... Se recogen las flechas que... ¿Tiré o no? No se recogen... No se recogen las flechas... No se recogen las flechas... Ya, o sea... Se multiplican para que no... No te quedes sin... Sin flechas... Ok... Ya recogí muchas flechas... O sea... No es necesario recoger... No me da... No es necesario recoger... No es necesario... No se recogen... No creo que no... No es necesario recoger... Serio, osea me dice compite con el y yo creo que este episodio se va a hacer Ya estoy callado, ahora que verga quieres que haga Ah y hay uno Me quedé sin flechas, no eran 80 flechas Yo lo voy a matar, lo voy a matar Y te voy a demostrar de que soy capaz de matarlo ¿Puedo matar esa hueá o no puedo matar esa hueá? Tiene como 10 flechas metidas Le voy a meter una en el culo ¿Quién me dijo que no? Ahora, saquear esto Es irme a la verga En serio Entonces prefiero votar un poco de esto porque la verdad que Dejar, voy a dejar por lo menos En 31 No, no se igual En serio Voy a dejar tal vez más Ah, no voy a dejar todo a la verga No puedo No me la puedo con tanto Ya, yo ya maté Dos animales gigantes Me da hambre Y lo único que tengo es conejo Podría Sigo sin entender La razón social de esta mierda Porque Me dice que Competir con Sir Hans en la cacería Durante el entrenamiento he tenido el honor de conocer Competir con Sir Hans en la cacería A ver, hermano Supuestamente tengo que hablar con él Supuestamente Pero No puedo hacer nada A ver, vamos a esperar un ratito ya Porque no entiendo No sé No sé qué hacer En serio No sé si está cagado O está bueno O está bien Si el juego se buggeó Pero me dice que me quede callado O sea No sé La presa Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo video Compartan el canal Y ya los veo en el próximo episodio Y ya los veo en el próximo episodio